Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Jajaja! ¡Upa de! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo, un abrazo otro abrazo un abrazo un abrazo ¿Cómo tú crees que hay que irme? ¿Qué tal? ¿Tienes que estar esperando? ¿Y tuve que estar esperando a mí? ¿Qué tal? No recordo, no, 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 no no. ¡Suscríbete! ¡SDcom!!! ¡Suscríbete! ¿¡ kasú cazamá? ¿Qué más se puede hacer de las programas? ¡Has visto! ¡Vas visto! ¿Has visto unas semillas? ¿He visto unas semillas? ¿¡Muchas estudiantes! ¡No es, tienen que irse a trabajar! ¡Esta es una semilla, ¡está! ¡No es, yo no! no lo he hecho sin palabras ¿no es bueno? ¿S frigorиться? ¿S frigorиться? ¿Sumirlo? ¿Saurirlo? ¿Sigurirla? ¿No es el papá? ¿No es el papá de acuerdos? ¿Ayer es el papá? ¿Eso? ¿Qué es el papá? ¿Es el papá de acuerdos? only ah el 哎 ¿Cuál es el tiempo que te haces? ¿Cuál es el tiempo que te haces? ¡Bip! Ok, vamos. Ok, can you wait? No, he is wiping my shoes. Look at the fitting. Soil, st temu. Soil, soil. Look at that. Look, look, he's about to break my shoe. Look, look, look! Look at that. It's fast. para ganar man no 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 No, 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 no. Ah, sí, sí, no, 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 no. No, 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 no. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Si! 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 ¿Si? ¡Si! 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 ¿Estás en tu grupo? ¿Estás en tu grupo? ¿Estás en tu grupo? ¿Estás en tu grupo? Eso era un chiel, ahí. ¡Pues no ser perdido! sí sí y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Village life! ¡Village life! ¡Have fun! ¡Enjoy your life! ¡Well you can! ¡Hey! ¡Come on! ¡Look at that! ¡So nice! ¡Ya! ¡Katina miki nao kupita! ¡Kasha eli mba ha anashua adantu! ¡Mamai duumokuti! ¡Niwaka apaharangu duumokuti! ¡And here they are again! ¡Habamaduveridivi! ¡Kau strong ombo muanga 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 muanga! ¡Hey! ¡Muayashirendam laifa! ¡Konofetanam! ¡It feels so good! ¡The nature and everything! ¡Feel so good! ¡YBoom! P ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm sorry, but you're in, my love. I'm sorry, but you're in. I'm sorry. I can't, because I want you in. So, the only person not in, it's me. That's okay. Not a big thing. I'm sorry, but you're in. I'm sorry. 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 y aquí estamos y aquí está y aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¿cómo es queуют las brujas? ¿cuáles cuáles son las brujas de las brujas? ¿cuáles son las brujas? ¿cuáles son las brujas? si, cuando ya escuchan los brujas ¿cáles son los brujas? ¿cáles son los brujas? ¿cáles son los brujas? ¡Suscríbete!